Que viva y agua para seca ¿Qué? Mirko 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 Bienvenido a la voz argentina Bienvenido Vino de visita y agua para seca ¿Cómo es la letra? A mi puerta de mi vida No hago en pantines En pantines Mirko Mirko Justo que sabe esa letra que la aprendió en la radio En Estados Unidos Me dijeron que sabes otra canción Desacatado No va a parar hasta que no la termina Vino acá de visita y me dijo Yo quiero cantar Está cumpliendo su sueño Es muy afinado Es muy afinado como el padre